Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto a minuto. Bueno, acá estamos con Nico Rosas para charlar un poquito de las actividades de No te rindas. ¿Cómo estás? Bien, Germán. Bien, gracias. Como siempre te digo en tu radio, en donde te encuentro, gracias por darnos siempre el espacio a nosotros los deportistas Mateo. Un placer acompañarlos. Nico, ¿estuvieron con algo de actividad el fin de semana? Sí, estuvimos corriendo un duatlón. Eventualmente corremos carreras a pie, running. Pero bueno, no teníamos ninguna carrera y salió esto de un DUA en Berazategui, duatlón El Pato, que contaba de 4 kilómetros a pie, 25 en bici y 4 más corriendo. Así que encaramos ese duatlón, ya que no teníamos actividades competitivas y tampoco nuestras deportivas como grupo, así que nos fuimos a un DUA. Bueno, ¿quiénes participaron ahí? A ver, no me quiero olvidar de ninguno, pero corrieron en pareja Carlitos Rumiano y Nati Palma. Corrió Johnny Lorenzo, corrió Julieta Sotelo, que salió tercera en su categoría. Muy bien. Después, ¿quién más corrió? Me sacás apurado y me olvido. Ah, y el torni. Juan Barrio Nuevo, que lo conocen como el torni. Sí, señor. Muy bien. Bueno, ¿cómo es la preparación para llegar a correr a uno de estos eventos? Porque uno dice, salen a correr, entrenan acá en el gimnasio, pero ¿cuánto tiempo requiere? ¿Qué más? ¿Cómo se hace? Sí, primero tenés que planificar, si ahora después filmás un cachito, tenemos un calendario de carreras. Al principio de año, nos hacemos una columna vertebral de posibles carreras que vamos a correr, entonces ahí tengo un parámetro para ver qué entrenamientos tengo, qué carrera viene, de 10, de 21 kilómetros, duatlón, carrera de sierras, como la que viene ahora el fin de que viene. Bueno, entonces vos con una estructura, con una columna vertebral a seguir, ya ahí podés planificar. Y entrenar, y bueno, como cualquier entrenamiento sistemático, algo sistemático, repetitivo, te lleva al éxito. No hay otra manera. Yo comparo siempre los entrenamientos como cuando se hace una pared. Se hace la pared poniendo ladrillito por ladrillito y de la mejor manera posible. Así que cuando querés acordar 2, 3, 4 meses, tenés una casa, un paredón. Tal cual. Y de la misma manera se maneja el entrenamiento. Nosotros entrenamos 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y cada 15, 20 días, más o menos cada 15, 20 días, hacemos un entrenamiento grupal aparte, el fin de semana o la carrera. El tema de la alimentación, Nico, ¿cómo se maneja? La alimentación, yo siempre les recomiendo, como profe, tengo una base en mis estudios para cómo comer para entrenar. Pero no es mi fuerte, no es lo que estudié. Yo puedo guiarlos un poco, pero cuando uno empieza a entrenar, lo ideal sería que vaya a una nutricionista. Fundamental. Cuando uno empieza todo, empieza a entrenar, deja de fumar, si fumás, arranca, gimnasio, cuando vos empezás todo, ¿qué pasa? Termina dejando la gente. Vos, cualquiera, vos arrancás con todo, todo, todo no se puede. Así que primero lo primero. Primero se arranca a entrenar al médico, fundamental, los chequeos eventuales. Y después por ahí me preguntan, y bien arranca, che, ¿qué cómo? Bueno, nada, vos concéntrate. Las frutas se vienen, las verduras se vienen, saca los fritos, fíjate las proteínas, y hasta ahí, hasta donde me corresponde. Después, fundamental, cuando ya tiene dos, tres meses, cuatro meses, que empezó a entrenar, no se lesiona, va bien, fue al médico, bueno, que arranqué con la nutricionista. Tenemos los tres días de entrenamiento, los chequeos médicos, y bueno, lo que es la nutrición. Está bien. Bueno, explícame un poquito algo por ahí más personal. ¿De dónde sale toda esa energía que vemos en las redes sociales, ese aliento para los chicos? No sé, mis entrenamientos son un poco largos y fuertes, orientados hacia el Ironman. Yo cuando voy entrenando, voy a terapia, siempre digo voy a terapia. Cuando salgo a entrenar, estoy en el psicólogo, en mi psicólogo. Me perdono, me reparo. Entonces voy, tuc, y nada, de repente mis bajones los tengo. Y ahí me sale, no sé de dónde viene, siento una energía, la necesidad de transmitir lo que vengo sintiendo, que son sensaciones lindas gracias al deporte, y la expreso. Venga lo que venga, y vos ves mis videos, y simplemente lo que hago es ponerle a enviar, chao, que venga lo que venga, que eso me salió. Es natural. Y me retroalimento yo, pensando que ese video, alguien se sonrió, como el último hice, el del Pavo, que era un chajá, nada que ver. Sí, algo vi por ahí. Nada, si alguien se rió, ya tengo una sonrisa para alguien. Eso me hace bien a mí. Así, bueno, desde ahí, después no sé, también tengo mis momentos tristes. Claro, son necesarios los momentos tristes. Sí, como cualquier persona, Nico, que está muy bien. Sí, así que no sé dónde viene. Simplemente me aparece y lo transmite. Bueno, está bien. Buenísimo. Contame qué se viene el fin de semana, qué tienen programado acá a corto plazo. Tenemos una carrera en Tandil. Sí, acá, fíjate, mirá. Esto lo te decía, la estructura. Nosotros tenemos mes a mes el calendario de carreras, que varía, varía bastante. Acá tenés una carrera agregada, que era solidaria. La de la plata, ¿no? Claro, la de la plata. Y ahora viene Tandil, Adventure Race Tandil. Una carrera de 27 kilómetros a pie, que lo pueden correr de manera individual, o si no, en posta. O sea, esos 27 kilómetros dividido 4, cada uno hace 7, 8 kilómetros. Así que, bueno, nada, es lo que viene. Lo que viene en Tandil. Y viajamos el sábado de la mañana, porque se retira el kit el sábado y corremos el domingo. Bueno, Nico, entonces agradecerte, desearles mucha suerte el fin de semana y te vamos a estar siguiendo más de cerca. Dale, dale, cuando quiera. Así que, nada, vas a tener el audio de esta carrera, con por ahí más detalle. Y, como siempre, invitar a todas las personas, varones, mujeres y chicos también, chiquitos, de alrededor de 14 años en más, a que se sumen a correr. Es la naturaleza del ser humano correr, así que va a estar bien. Más chiquitos digo que no, porque al ser tan sistemáticos, lunes, miércoles y viernes, más chiquitos es necesario que tengan otro tipo de actividades, mucho más recreativas, que pasen por cada etapa de la vida como corresponde. Claro, por ahí cuesta captarlos, ¿no? La atención y demás. Claro, están, entramos lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y papá, papá. Y está bien que se estructuren de esa manera, pero también está bueno que disfruten de los amigos, del estudio 100%. Pero sí, los deportes a esa edad, si bien el running es social, los deportes reglados y en equipo te enseñan muchísimo para la vida. Así que nada, su tiempo, todo su tiempo. Bueno, muchas gracias, Nico. Así que bueno, gracias a vos y gracias a ustedes.